El fiscal general Jorge Yabe Navarca acompañó al gobernador Rutiles Candón Cadenas a la mesa de seguridad estatal y regional en el municipio de Las Margaritas, en el cual dio a conocer las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado y exhortó a las y los presidentes municipales a fortalecer las estrategias de seguridad pública, buscando siempre el bienestar de la ciudadanía. En ese marco institucional, el responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas expuso la incidencia delictiva regional, llamando a las y los presidentes municipales de Las Margaritas, la Independencia, Maravilla Tenejapa, Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Teopisca, Huistán y Orchuc, a continuar participando en las mesas de seguridad para diseñar acciones de prevención del delito y coadyuvar con las instituciones para garantizar la gobernabilidad y la paz en sus municipios. Finalmente, Yaven Abarca reconoció el liderazgo del gobernador Rutilo Escándalo en Cadenas en la mesa de seguridad estatal para disminuir el índice delictivo en Chiapas y mantener una justicia siempre al lado de la gente. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales.